www.radionatividad.com Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal Viente Audiencia de Radio Natividad sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra iglesia católica Rectores de seminarios estudian la situación de la formación sacerdotal en Venezuela Desde el miércoles 18 hasta hoy viernes 20 de enero se desarrolló la Asamblea Nacional de la Organización de Seminarios de Venezuela Osven en la diócesis de San Cristóbal en la Casa de Retiro de las Hermanas Siervas de Jesús ubicada en Patiecitos, municipio Guásimos En esta ocasión informó el presbítero Mas Guerere que los sacerdotes congregados están estudiando la nueva Ratio Fundamentalis Instituciones Sacerdotalis de modo tal que el estudio les permita concretar la manera de aplicar en los seminarios venezolanos las nuevas orientaciones formativas Este documento fue publicado por la Sagrada Congregación para el Clero el pasado 8 de diciembre de 2016 y actualiza las orientaciones en todo lo que ha de tener en cuenta dentro del proceso formativo para lo que se preparan en el Ministerio Presbiteral Los rectores y demás formadores del seminario del país se han reunido para analizar la situación de las casas de formación sacerdotal ante las circunstancias que vive la nación y concretar aspectos acorde a los signos de los tiempos Conferencia Episcopal Venezolana Y hablamos en noticias de la Conferencia Episcopal Venezolana y es que el Departamento de Familia e Infancia de la Conferencia Episcopal Venezolana realizará Asamblea Nacional de Pastoral Familiar 2017 Durante los próximos días del 27 al 29 de enero se celebrará en la ciudad de Puerto la Cruz en la diócesis de Barcelona la Asamblea Nacional de Pastoral Familiar que este año lleva por lema que precioso sea el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe Dicho congreso se realizará en la Casa Hogar Don Bosco donde participarán todos los asesores y directores que coordinan este servicio en todo el país El equipo de Pastoral Familiar de la diócesis de Barcelona fue elegido por decisión unánime en asamblea para la realización de esta actividad por lo que se han organizado desde el año pasado para llevar a cabo este encuentro Y en las notas internacionales tenemos que desde Panamá dieron a conocer la fecha oficial para la JMJ Panamá 2019 En conferencia de prensa este 20 de enero el arzobispo de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta anunció que la Jornada Mundial de la Juventud JMJ se realizará a inicios de 2019 Monseñor Ulloa Mendieta señaló que la JMJ Panamá 2019 se realizará del 22 al 27 de enero de 2019 El lema será He aquí la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra El arzobispo de Panamá reiteró la gratitud de la iglesia en el país y al Papa Francisco al elegir a Panamá como sede de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019 Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez Radio Natividad presentó un avance informativo Todos los días, todos los meses, todo el año Tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Natividad Natividad